Sé por qué estás aquí. No sabes nunca de qué hablar con la chica o el chico que te gusta, con personas desconocidas que acabas de conocer o con personas que hasta ya conoces. Mire, desde pequeño yo he sido una persona que le cuesta mucho hablar con la gente y no sabe nunca qué decir. Ya sean personas que conoce, que no conoce, amigos, familiares, no sabe qué temas tratar, no sabe qué temas decir y siempre acaba siendo o a la gente, a la otra gente con la quien hablo, le acaba pareciendo un poco cortante, un poco seco, un poco borde. Y no es porque quiera, es porque muchas veces no sé ni qué decir y digo alguna cosa muy a secas. Además, me consideraba una persona tímida y cuando estaba teniendo una conversación con alguna persona y era mi turno de hablar, muchas veces me entraba ese miedo de no saber qué decir o presión de tener que decir alguna cosa o sacar algún tema para no ser tan cortante. Porque sí, a la otra gente le parecía bastante cortante, bastante seco, hasta borde a veces. Y muchas veces no era porque yo quería ser borde o seco. Muchas veces era porque no sabía qué decir, no sabía qué temas tratar, no sabía cómo seguir la conversación y decía dos palabras súper seco o terminar la conversación súper seco y ya no sabía qué más decir. Hasta que encontré la solución y la respuesta la tendrás en este vídeo. De hecho, no hace mucho que encontré esta solución. De hecho, hace poco que no sabía de qué hablar con la gente. Hasta que un día estaba hablando con ChaGPT y le dije que creara una conversación. Una conversación entre dos desconocidos. Y ahí yo me iluminé. Vi que podía sacar muchísimos temas de una conversación y que de un tema, de un mismo tema, podías ir a muchos otros. Y solamente con un tema. Y sí, sé lo que nos han contado siempre. Y no sé si lo sabrás, pero sí, a las personas desconocidas o conocidas, normalmente a las conversaciones con personas desconocidas para saber de qué hablar, lo que haces o lo que hace todo el mundo es intentar encontrar los mismos intereses, los mismos hobbies, los mismos gustos hacia esa persona, los que tenéis en común con esa persona. Pero claro, me dirás, Ernix, pero ¿cómo haces eso? ¿Cómo consigues encontrar los mismos intereses, los mismos gustos entre las dos personas? Y la verdad que es con esto, con que me ha iluminado ChaGPT. Y es que estaba viendo cómo afrontaba los temas, cómo pasaba de un tema a otro y me ha sorprendido gratamente. Y lo que hacía ChaGPT era que de una frase, por ejemplo, te voy a decir con un ejemplo. Estabas hablando con una persona desconocida y la persona te decía que le gustaba viajar. O le preguntabas tú que si le gustaba viajar. Entonces, ahí la conversación le decía, sí, a mí me gusta mucho. No, a mí no me gusta. Por ejemplo, sí, a mí me gusta viajar y este fin de fuimos a los Pirineos y en la natura, pues, vimos muchos animales, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, lo que hacía ChaGPT es que cogía una de las palabras interesantes que había dicho esa persona que sobresalían de esa frase. Por ejemplo, había dicho la palabra natura, animales o Pirineos, por ejemplo. Y lo que hacía era que cogía esas palabras, por ejemplo, la palabra animales y recreaba una pregunta a través de esas palabras. Y también decía su experiencia personal. Y entonces la respuesta de él, que era yo, respondía, ah, pues yo el fin de fui a Italia, en la Toscana. Y aparte le ponía una pregunta relacionada con la natura. Por ejemplo, ¿también te gusta la natura? O ¿te gustan los animales? Porque esa pregunta iba bastante relacionada con la otra pregunta. O ¿qué animales visteis? La cuestión era preguntar algo en relación a las palabras importantes y destacadas que había dicho en la última frase. Si tú te había quedado muchísimo la palabra naturaleza, la palabra animales, pues pregunta a esa persona. Sea chico, chica desconocido, conocido o cualquier tipo de persona, pregúntale sobre eso. Y de ahí nos podemos ir relacionando si le interesa eso a esa persona o si no le interesa. Si le gusta la natura, pues podemos ir por ahí, por ese camino. Podemos buscar cosas relacionadas con la natura. Si le gustan los animales, pues vamos por los animales. Si no le gusta la natura, pues podemos hacer otro tipo de pregunta relacionada con la frase que nos había dicho anteriormente. Y te dice, no, no me gusta la natura. Le puedes decir, aparte de los Pirineos, ¿a dónde fuisteis también? Le puedes decir, aparte de los Pirineos, ¿hay algún lugar que te gustaría ir? Y ahí enfocas el tema viajes, futuro, todo eso que son preguntas que les gustan mucho a la gente que conoces, a la gente desconocida, le gusta muchísimo, sobre todo a chicas. Y este es un gran tema de conversación, me parece. Entonces, lo que hacemos es pasar de un tema y de ese tema extraer palabras para después puede hacer preguntas sobre esos temas. Después aquí nos ponemos en la situación de que a esa persona le intereses o no le intereses. Después, si esa persona nos responde de una manera bastante seca, bastante cortante, vamos a ver que esa persona no estará muy interesada con nosotros o a lo mejor tiene otras prioridades o a lo mejor pues no le interesamos y ya está. Y lo tenemos que asumir. Pues lo que haremos a continuación será pues poner o una frase concluendo el tema, diciéndole que ha estado un honor hablar con él y pues que ya para la próxima pues que haremos un picnic o ya hablaremos o espero hablar contigo la próxima vez. Entonces, no sé, algo de concluendo porque a esa persona no le estás interesando así que a esa persona difícilmente te vuelva a hablar. Así que como a esa persona no le interesas, vamos a pasar a otra, a otra que sí que le intereses. ¿Cómo sabemos si a esa persona le interesamos o quiere hablar con nosotros de forma amigable? Que sería a la larga lo mismo que tener una conexión mucho más especial. Entonces, tenemos que esa persona nos hablará con mucha más naturalidad, nos hablará nada de cortante, nada de seco, nos hablará con frases normales, nos contestará a nuestras preguntas. Es normal que, y puede ser que no nos pregunte mucho porque si no nos conoce, es una persona desconocida, pues no sabe ni quién somos ni qué interés tenemos en ella o en él o en esa persona desconocida y entonces nos responderá a nuestras preguntas. Pero para conocer a esa persona le tenemos que hacer preguntas también. Así que haremos eso que teníamos pensado, que es lo de buscar temas en común, como hemos dicho anteriormente, pues de un tema sacar las palabras y ir buscando preguntas y ir encontrando esos temas en común para congeniar con esa persona y al final pues llegar a ser amigos, a ser pareja o lo que quieras o lo que es de venga. Después yo siempre me había quedado con la idea de que esa persona no iba a contestar o por qué preguntarle alguna cosa si no era nada interesante. A lo mejor sí que es interesante, a lo mejor para esa persona sí que es interesante porque hace otros hobbies o tiene otros tipos de gustos. Entonces preguntar, preguntar, preguntar bastante para conocer a esa persona sin parecer un interesado o un pesado, ¿vale? Pero que fluya con naturalidad. Si ya hemos visto a esa persona le podemos decir algo relacionado con lo que hablasteis del otro día. Eso a veces atrapa muchísimo y gusta mucho y puedes como retomar la conversación como si siguierais desde el otro día. Después poco a poco con esa persona que estás hablando, pues a medida que os vais conociendo, a medida que vayan surgiendo esas preguntas, esos hobbies o esos gustos que tengáis en común, ahí ya puedes comenzar a decir bromas, a tener un poco de picardía y decirle más cosas seductoras, en la que seduir, siempre basándonos en no tener muy interés. O sea, tener un interés desinteresado. En eso se basa que tengan interés en nosotros, en tener interés hacia ellas, hacia esa chica que te gusta, pero sin parecer tan interesante. Esto ya da para otro vídeo seguramente, pero sí, podría ser casi lo mismo para desconocidos, ya sean chicos o chicas. Cuando tienes ese interés y le preguntas cosas a esa persona, cosas que le gusten hacer o hobbies que sabes que esa persona los hace y le encantan, esa persona seguramente te va a hablar muchísimo más de la cuenta de esas cosas que le gusten. Así que intenta hablar de cosas que le gusten a la otra persona y después ya hablarás tú, tú lo que quieras. Pero intenta siempre que hable la otra persona. Eso es muy importante. Y escucharla. Y entonces preguntarle, preguntarle, preguntarle más y ir conociéndonos poco a poco. Eso es lo más importante. Espero que a partir de hoy sepas muchísimo más de qué hablar con esas personas que no conoces tanto y que quieres hablar con ellas. Y espero que este vídeo te haya ayudado de verdad. Deja un comentario por aquí si te ha ayudado de verdad. Y nos vemos en el siguiente fucking vídeo.